esta cantidad que preparé aquí me va a durar hasta un mes un mes y medio no se va a echar a perder nada hola hola familia como están bienvenidos nuevamente al canal espero que todos se encuentren súper bien yo sé que me veo súper rara y pues no están acostumbrados a verme así y ando en estas fachitas porque en el video del día de hoy les voy a enseñar a preparar mi crema favorita de arroz para la cara este es un tratamiento que tiene propiedades para aclarar la piel para quitar las manchas para emparejar el tono de la piel también les va a ayudar a tener una piel más joven más radiante más suave libre de imperfecciones también este tratamiento se lo pueden aplicar obviamente para aclarar las axilas la entrepierna las rodillas y es buenísima para compartir la piel de gallina o esas pelotitas que lo salen ya sea en los brazos a mí me salen aquí o en las piernas y esta crema o esta mascarilla de arroz es súper fácil de preparar así que bueno ahorita mismo les voy a enseñar a preparar su propia crema de arroz tanto para la cara como para el cuerpo el primer ingrediente obviamente que vamos a necesitar para preparar esta crema es el arroz entonces aquí les tengo el arroz en dos versiones este el arroz ya que viene así en grano entero es arroz blanco si lo van a preparar ustedes mismas su propio polvo de arroz ya aquí en el canal les tengo un vídeo de cómo yo lo hago y lo único que yo hago es que lo lavo le doy una lavada lo dejo secar y luego lo pongo en la licuadora para que se triture y quede listo el polvito para ser utilizado es demasiado fácil yo lo que hago es que preparo bastante y me dura por meses para preparar mis mascarillas entonces miren les va a quedar algo así pero este polvo que estoy utilizando yo este polvo de arroz yo lo compré porque el que yo preparé se me había terminado y miren no tenía ganas de hacerlo entonces lo compré hace varios meses ya este que estoy utilizando es de la marca farmer's weight es un arroz orgánico blanco son 24 onzas y yo casi no tengo nada ya lo terminé todo porque yo me aplico mascarillas o exfoliantes de arroz hasta cinco veces al mes entonces se me termina rapidito el segundo ingrediente que voy a necesitar es vitamina c en polvo si no lo tienen no pasa nada también pueden utilizar las pastillas las pastillas de vitamina c las licuan y listo pero a mí me encanta porque es increíble para aclarar la piel para quitar manchas ayuda a rejuvenecer a tener una piel más suave más radiante y más libre de imperfecciones pero si no tienen no pasa nada no necesitan utilizarlo el tercer ingrediente que voy a estar utilizando es agua o agua de rosas si no tienen agua de rosas pueden utilizar agua normal pero también aquí en el canal si tengo un vídeo en que les enseño preparar su propia agua de rosas a mí me encanta porque tiene increíbles propiedades para la piel y también para esta crema para que sea más potente y más efectiva yo le voy a estar agregando gel de sábila para esta crema en especial me gusta utilizar la sábila comercial la sábila que es posible la que compramos en el supermercado porque ya como que o sea dura por bastante tiempo no se va a echar a perder entonces por eso estoy utilizando esta y por último voy a estar utilizando que no puede faltar en esta crema es vitamina e la vitamina es lo mejor para rejuvenecer la piel y para tener una piel hermosa perfecta y saludable en si no tiene vitamina c pueden utilizar glicerina y obviamente por último vamos a necesitar un recipiente vacío para guardar nuestra cremita y para la preparación en un recipiente completamente limpio para preparar la crema voy a comenzar a agregar cuatro cucharadas de polvo de arroz yo solamente estoy utilizando cuatro porque el recipiente para guardar mi cremita es pequeño pero si ustedes quieren preparar más cantidad y que les dure más tiempo pues le agregan más ingredientes también aquí le voy a agregar un cuarto de cucharada o un poquito del polvo de vitamina c esa parte no se me grabó así que lo siento ahora ya que le agregué los dos polvitas le voy a agregar dos cucharadas de agua o de agua de rosas en también dos cucharadas exactamente la misma cantidad de gel de sábila y por último voy a pasar a agregarle las tres cápsulas de vitamina e lo que yo hago es que con una agujita las pincho para sacarles toda la vitamina bueno ya ahora que agregamos todos los ingredientes lo que vamos a hacer es que la vamos a mezclar súper bien yo lo hice por aproximadamente tres o cuatro minutos para asegurarme de que no quedara nada de grumos y que la crema quedara súper cremosita entonces ahora la voy a agregar a mi recipiente como pueden ver preparé exactamente la cantidad como que siempre le doy al tiro siempre me sale exactamente la cantidad que necesito ahora le voy a poner la tapadera algo que a mí siempre me encanta hacer con cualquier tratamiento que yo prepare que me va a durar por más de tres semanas siempre me gusta ponerle una etiqueta entonces aquí le hice esta etiqueta yo las compro en walman y se la pongo para saber exactamente qué es lo mismo hago con los aceites y con todo chicas bueno ya ahora nuestra cremita está lista para ser utilizada la pueden utilizar si tienen tiempo dos veces al día ya sea en la mañana y en la noche este y también o si no dos veces a la semana está bien es como yo la utilizo yo me la aplico dos veces a la semana y créanme que he visto buenos resultados en mi piel y bueno chicas aquí está ya mi cremita lista la preparé hace cuatro días y ya me la aplicó una vez esta sería mi segunda aplicación de la semana este miren no necesitan refrigerar la ni nada yo la mantengo con mis otras cremas y ahí me la estoy aplicando me dura así preparada un mes o un mes y medio pueden se pueden aplicar la mascarilla con una brochita así o también este pues con sus deditos yo me la voy a aplicar así la mascarilla todavía tiene la misma textura que tenía el primer día así que no va a cambiar nada vamos a aplicar en el rostro completamente limpio yo solo traigo pues las cejas no las traigo maquilladas sino que me hice la jena y en los labios de esas pinturitas coreanas y pestañas postizas ando como obsesionada con las pestañas postizas sí mejor y miren la suerte que tengo yo ayer anoche antes de irme a dormir te dije yo me voy a depilar porque yo me depilé el rostro verdad este y no sé qué me pasó y me lastimé con la con la con la navaja me lastimé y se me hizo como una ronchita aquí entonces digo yo no pues qué suerte cuando decido grabar un video de cuidado de la piel me sale una pelota o me pasa algo en el rostro también chicas esta crema de arroz les va a ayudar a remover las células muertas de la piel ya que el arroz o el polvito del arroz tiene una consistencia granulosa entonces les va a ayudar a exfoliar la piel también a mí me gusta aplicármelo en el cuello pero no lo voy a hacer ahorita porque no me quiero empapar toda de la mascarilla bueno chicas creo que ya estuvo como pueden ver nomás me apliqué un poquitico miren tengo casi bueno todo el tratamiento mejor dicho esta cantidad que preparé aquí me va a durar hasta un mes un mes y medio no se va a echar a perder si quieren también lo pueden guardar en la refrigeradora o en la nevera para que cuando se lo apliquen esté frío y ayude a desinflamar la piel y eso como que le aporta mejores beneficios a la piel así que bueno miren aquí tenemos para un mes un mes y medio entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar la crema de arroz en mi rostro por unos 10 a 15 minutos y luego me lo voy a retirar con abundante agua para remover las células muertas a la hora de lavarlos el rostro les recomiendo que lo hagamos en movimientos circulares de esta forma para pulir la piel y que los quede pues más bonita para sacar todos los puntitos negros y toda esa suciedad que se los acumula en la piel bueno mis chicas y mis chicos esto es todo por el videito del día de hoy espero que les haya gustado de verdad que les súper recomiendo esta crema de arroz o esta mascarilla porque van a ver la diferencia súper rápido les va a ayudar a tener un cutis más bonito libre de imperfecciones y poco a poco se les va a ir aclarando su piel y les va a quedar de un tono más uniforme así que bueno bebés espero que les haya gustado este video si fue así no olviden regalarme un dedito arriba y suscribirse al canal recuerden también activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que publique nuevo video así que los vemos en el próximo bye